¿Qué tal Miki? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal Miki? Bien. A ver, Estado de la Nación. Mira, es que ella, esto es una alumna. Porque es la más ella. Preguntas, ¿cómo estás tú de persona? Bien. Ma emisión, ¿qué es ma emisión? A ver. Mínima emisión, es que eso lo entiendo yo lo que escribo. Dime, ¿cómo estás tú persona? A ver, yo me noto triste. ¿Por qué? No sé, no puedo. Y te salió una esta. Sí, me lo dijo el médico además. ¿Pero triste por qué? Sí, me dijo, y te noto como con ansiedad y tal. Y es verdad. Pero es que no lo sé, no lo sé. Me noto triste de que todo el rato estoy aguantando las ganas de llorar. Yo lo sé. Yo todo el rato te lo digo. Entonces, yo, a mí me pasa una cosa. Lo que yo no puedo comprender es, con lo buena alumna que tú eres y lo mucho que nos escuchas, porque sé que nos escuchas, no haces la primera enseñanza que es utilizar lo que te pasa encima del escenario. ¿Por qué? Si tú estás triste, no empiezas desde un punto, desde ese punto. Lo está intentando. Lo ha hecho, lo ha hecho de... No, porque, a ver... No, porque, a ver... Sí, no. Sí, ha sido un gran cambio. Es un poder, pero de brutal. A ver, Miki, escúchame, levántate. Ha habido una... Cuando te has puesto así, así, y has cantado, eso es la estrella que yo quiero ver. ¿Lo notas tú? Sí, a ver, yo me sentí mucho mejor. Esa cara es justo la cara que te gustó de I Wanna Dance. Y es la cara cuando actúas como actriz. Sí, sincera. Esta, la que tienes ahora. Ven, dame una abrazada, si lo necesitas. Necesitas abrazos, ¿verdad? Sí. Que no te rías. Es que es verdad, así que estoy como... Oye, tengo una pregunta muy importante. ¿Por qué no coges la maleta y te vas? ¿Eh? Porque estoy viega aquí. No, en serio. No, estoy viega aquí. Javi. Pero no estoy triste por nada. Estoy... Tengo una sensación rara. ¿Pero por qué le dices eso, Javi? Para que ella misma me diga las cosas buenas. Claro, no. Yo estoy bien aquí. ¿Sabes? No es eso, claro. O sea, por muchas... Seguro que hay muchas buenas, ¿no? Claro, no, no. Yo aquí estoy bien. No es... Estoy triste, pero como que me noto yo triste. Y todos los retos ganas de llorar y no sé por qué. ¿Echas de menos algo? ¿Te ha dicho alguien algo? No. ¿Feo? Es que ¿sabes cómo estás? ¿Sabes cómo estás? Como la madre que nota al hijo que está... que viene triste del cole y no le dice por qué es. Yo soy una madre en potencia, no sé. Pero luego... ¿Sabes? A ver, pregunta. Te voy a hacer varias preguntas. ¿Alguien te ha tratado mal? No. ¿Alguien te ha dicho algo que no te ha gustado? No. ¿Alguien te ha hecho sentir algo feo? Sí, estos días sentí cosas que no me gustaron. ¿Deliberadamente? ¿Cómo deliberadamente? O sea, ¿alguien te está intentando decir... te dice cosas que no te ha gustado? No, no. Fueron cosas que yo escuché y que yo sentí, ¿sabes? ¿Se puede solucionar? No, o sea, fueron comentarios pero no hacia mí. O sea, fue una sensación que yo sentí y entonces fue como que lo compartí con más gente. Esto no lo tengo yo solo, además. Entonces, ¿qué te pasa? Es que me noto mal. Dilo, intenta barbarizarlo. No sé. Sí lo sabes, ese es el problema. No, porque antes lo hablaba con Erea en la ducha y le decía, buah, me siento como sola a veces, ¿sabes? Eso sí lo noto yo, que sí te lo veo. ¿Entiende? ¿Vale? Sí te lo veo que te sientes sola. ¿En la vida te pasaba? No. ¿En la vida de fuera de aquí? Antes de empezar de aquí. Sola. ¿Un poco? ¿El sentimiento que te ha acompañado un poco? No. Porque la gente que es muy fuerte o que parece muy fuerte, la gente se cree que siempre está bien. Sí. Y nunca se le piden, se le preguntan, ni se le ayuda. Sí. Es que tengo esa sensación todo el rato. Tú también, Javi, la tienes, ¿verdad? Yo sí, yo vamos. Ya he tenido toda mi vida. Lo que pasa es que luego después me he convertido en esto. Estás en una lesbiana leñadora. Sí, yo creo que es eso más bien. Es la sensación que tengo como... Ayer me hacía la pregunta, digo, ¿cómo te puedes sentir sola rodeada de tanta gente? ¿Sabes? No lo entiendo. Te sientes un poco fuera de... ¿No? Por momentos, ¿eh? O sea, no... De hecho, ayer estuvimos jugando por la tarde todos juntos y... ¿A qué jugasteis? Es verdad. A un juego de marcas, no sé qué tal, nombres. Al stop. Eso. Y a mí me encanta y yo me llevo genial con todo y tal, pero por momentos, por momentos como tengo una sensación de sentirme sola. Es como si fueras la... Es como si tienes el síndrome del más mayor, pero sin serlo. Sí, 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 totalmente. Y siento como que a veces no me divierto con lo que se divierte. O sea, o sea... Bueno, pero eso sí que... No, pero como... Eso te pasará a mí. No, pero que me dices tú a veces... Es que me recordó un montón como me dijiste, a ver si vemos a la Miriam esta de 20 años y a veces me siento la señora del grupo, o sea, a veces es como... ¡Fua! A la que le pasaba lo mismo, ya sabes a quién es. Lo dijeron el otro día. A Chenoa. Ah, sí. Sí. Sí, y no quiero tener esa sensación. Porque yo aquí estoy bien y me lo paso bien con ellos y estoy guay aquí. Pero esta semana tuve esa sensación. Que no me había sentido tan así desde que entré, ¿eh? Fue esta semana que me siento como más... A ver, es verdad que vamos yendo menos. Y... Vale, entonces... Pero... Como tenemos poco tiempo, esa sensación no la vas a poder cambiar de hoy para hoy. No, no. Entonces lo que sí podemos hacer es ser inteligentes y utilizarla para cantar. Ya, ya. Entonces no cambies nada de lo que estás haciendo. Estás rascando el cuadernito, tranquila, ¿vale? Y no cambies nada. No quiero que cambies nada. Entonces, ¿qué me estás contando? Sigue contándome lo que me estás diciendo de que te sientes sola. Sí, tengo un poco esa sensación. Que no quiere decir que esté sola ni que me haya pasado nada. Sino simplemente que esta semana tengo un poco la sensación de sentirme por momentos sola. Entonces ahora, cuenta la canción desde el principio. Sin cambiar nada. ¿Estás con el cuadernito? ¿Estás cantando? Cuéntamelo, ¿cómo me lo estás contando? No quiero más... ¿Has cambiado? Vuelve a contar lo que estás contando. Me siento sola. ¿Y qué? ¿A veces más? ¿Algo distinto? Nada. Tengo una sensación de... ¿Que no quieres ser una señora? Sí, no quiero tener la sensación de ser la más seria o de ser la más... Que cuando no soy ni siquiera la más mayor, ni tengo por qué ser la fría del grupo, ni mucho menos. Ah, canta. No quiero más dramas en mi vida. Súper sencilla, ¿vale? Solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos. Llantos y tragedias, no. ¿A quién le dirás lo de no me vengas con historias? En esto que estás contándome tú. De sentirte sola. ¿Quién te puede venir con historias de celos, de historias de...? No es para que lo digas, ¿eh? No, no tienes que decir. ¿Quién? ¿Hay alguien? No me vengas con historias. ¿Quién te viene con historias? De dramas y no sé qué. ¿Quién te puede llamar para lo de siempre? Diego, en la historia que te estás teniendo ahora, ¿puedes ponerle cara a alguien? Sí. Pues venga, vuelve a cantar eso. Desde el principio. Sí. Sin irte a la víctima, ni irte a nada, lo que sientas. No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias. No, si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa, ya. Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste. Sí, claro. No me compensa más. ¿Y ahora? He decidido enterrar el dolor y la pena. Voy a olvidarme de los problemas, no quiero más dramas en mi vida. Solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias. No, qué más da, si todo es mentira, qué más da, deja que me ría, qué más da, si al final del día, qué más da, va a acabar igual. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias. No, qué más da, si todo es mentira. No, qué más da, si todo es mentira, qué más da, deja que me ría, qué más da, si al final del día, qué más da, va a acabar igual. No quiero más dramas en mi vida. Vale. O sea. Entonces, pasa una cosa. Que lo tienes todo para que esta canción sea personal y no lo estás haciendo tan personal como podrías. Que oye, que un paso de gigante. Un paso, sí. Pero, por ejemplo. Falta el otro. No quiero más dramas en mi vida. ¿Tú tienes dramas ahora mismo? Sí, estás en modo drama. Claro. No quieres. No. Y de repente todos están de risas y tú quieres comedias entretenidas también. Yo también me quiero reír. Claro. Venga, pues lo tenemos. No vengas con historias de los llantos y tragedias, pues alguien que te venga todo el rato con... Te llama para lo de siempre. No me interesa ya pelear. Esto alguien tiene. O lo que sea, lo que te guste. Pon algo tuyo ahí. Lo repito. O incluso tú misma. Miriam, si vas a venir otra vez a ponerte dramática, no. Lo que hicimos del espejo. ¿Sabes? Entonces, lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste y no me compensa más. Esto también lo tienes. Ahora mismo, ¿no? Ahora cambio. He decidido enterrar el dolor y la pera. Voy a olvidarme los problemas. No quiero dramas en mi vida. Cambio, cambio. ¿Y qué más da si todo va a acabar igual? ¿Este programa va a acabar igual? Entonces, ¿pásatelo bien? Entonces, ven. Entonces, eso es importante. Crescendo. De principio, al final, tiene que ser una persona que no quiere dramas y al final consigue no tenerlos. Entonces, ven, que no tenemos mucho tiempo. Levántate. Lo tienes a punto, Caramelo. Quiero que trabajes para esto. ¡Uy! Las circunstancias previas. Identifica un momento aquí en el que te has sentido muy triste. O sea, ¿en qué momento algo que haya pasado, algo que has dicho, joder? O que te hayas sentido sola o que hayas visto a los demás de risas y tú... ¿Tienes un momento? Sí. Uno, concreto. Vale. Pues cierra los ojos y ponte en ese momento. Y entonces, en este momento, Miriam se da cuenta de que no quiere más. ¿Cómo empieza la canción? O sea, ¿dónde estás? Arriba, ¿no? ¿Dónde estoy? En el... Ah, en el balcón. Vale. Sí. Cierra los ojos. Pero no la bailo ni nada, ¿no? Sí, a él todo lo que tienes que hacer. ¿Hago todo con los ojos cerrados? No, cierra los ojos, te concentras y los abres y cantas, ¿vale? Ah, vale. Vale. Vete a ese momento. Y te vas a ir dando cuenta de lo que quieres. ¿Estás? Sí. Date cuenta en el momento. Espera. Es que, de verdad, me emociono, me emociono. Si tú consigues romper ya esto, lo que tienes es maravilloso por delante. Es eso es. Voy a dejar de ser... Lo vamos a hacer una vez más, ¿eh? ¿Sí? Sí. Porque le has dado la clave exacta. Y ahora la segunda clave es desahógate con el cuerpo. Con cada movimiento. Vale. Cuando quieres hacer gesto, es como una tensión. No, desahógate con el aire también. Vale. ¿Sabes? No, no, come Dios entretenido. Y vienes aquí y te mueres sincera. Y después de sincera, ya no puedes ir hacia abajo. Ya, poderosa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mentira. ¿Qué más? ¿Qué más? Desmelénate. Libérate. ¿Vale? Una vez más. Miriam, ¿sabes el momento este como de personaje, de película, que es muy uptight, que es muy así, muy correcto? Y entonces de repente están todos pasándose bien y llega y dice, venga, que yo también soy divertido, que yo me voy a beber una copa, que yo hoy me desmeleno. ¿Sabes? Y tú vas, ¡eh, bien! Y al final nos damos cuenta de que en realidad nos queremos todos simplemente que a veces no hay, es comunicación. Venga. El viaje que estás haciendo de principio a final es perfecto. Pero después de la sincero, pierdes fuelle. ¿Y después de? De ponerte agachadita, pierdes fuelle. Después de ahí, eso es como, ya remonto, remonto hasta el final. Vale. Tenemos que, al final tienes que estar cansado, ¿verdad? Tienes que estar... Sonríe. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Venga, concéntrate. Tienes que irte a ese momento siempre que empieces, ¿vale? Ese momento. Miriam, ya estoy harta de sentirme una rancia. Mira ese momento, mira a todos que bien se lo pasan, mira yo. Mentira, que mata, deja que me ría, que mata, si al final del día, que mata. Pa' acabar igual, no quiero más tramas en mi vida. O sea, tienes que ser tan feliz haciéndolo, que cuando deja que me ría, o sea, en el primer cosa esta de que mata si todo es mentira, deja que me ría, es que incluso se te tiene que escapar la risa, o sea, ahí lo estás haciendo un poco, deja que me ría, que en realidad es, ¿sabes? Vale. Y ríete en algún momento, o sea, es como, te das cuenta, es como el que se da cuenta de que no hay por qué sufrir. ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? O sea, estás a esto, esto, ya estás como uniendo el texto, lo que quieres decir, con tu experiencia, hablándonos de ti, cantándolo bien, está a punto. Ahora solo falta que el cuerpo se una a la fiesta. ¿Lo notas? Sí. Entonces, el cuerpo lo que tiene que hacer es liberarse, dices, mira, ¿cómo es la gracia? Si me llamas para lo de siempre, haces un parís. Si me llamas para lo de siempre, me cansa estar triste, no me compensa. Eso, no, que no te compensa. Decidido, olvidado. O sea, que lo cuéntelo con el cuerpo, ¿no? Ya. Que te va viniendo como el, o sea, falta, como si, aquí, como si hubiera que abrir aquí. Salga, ¿no? Sí, como si hubiera una luz que estuvieras tapada y de repente fuera, acabes saliendo más, 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 más. Y en vez de apretar para hacer, no quiero más dramas, ¿no los quieras de verdad? No quiero más dramas en mi vida, solo comedias. Siéntelo. Vale. Te falta una cosa de luz, de final, de felicidad. Tiene que llevarte la felicidad esta noche. Vale. Si falta felicidad genuina, te no quiero más drama, está todo, no quiero más drama. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa, estoy a punto, tal. Y cuando sea, ¿qué más da? ¿Qué más da? Díselo a la gente, si todo es mentira, ¿qué más da? Si va a acabar igual. Vale. No quiero más dramas en mi vida. Y dices, ¿qué coño? Ya está, soy feliz. ¿Nos lo puedes hacer una última? Sí. ¿Puedes cantarla? Sí. ¿Qué te haces de la voz a todo esto? Bien. Bueno, mejor, mucho más. Igual no te conviene cantarla. Otra vez. Vamos a reservarla. Vamos a reservarla, ¿no? No me lo hagamos. ¿Por acaso? Bueno, pero está más o menos bien. Muy bien. Está súper bien, solo falta que el cuerpo se abra más. Al final, ¿no? Como que se flote más. Como que tú estás diciendo lo que quieres decir, el texto y la voz ya lo dicen, pero falta que el cuerpo siga todo. No quieres más drama. Si no los quiero, pues no los quiero. Vale, es que como ahí me cogen, igual estoy... Ah, bueno, a lo mejor con toda la que está en escena ya nos va a dar. Claro, es que ahí me cogen. Bueno, tienes que ser muy... Yo estoy ahí arriba, entonces ahora estoy así, un poco paulo y paulo, porque realmente voy arriba. Simplemente, háblanos de ti. De tu ansiedad. No nos intentes manipular con... No quiero más drama si hago el gesto de... No, si tú ya eres así, si tú sales y nos dices... Miriam, si Miriam sale con estas... Y sale y dice, no quiero más dramas en mi vida, todas vamos a decir, ya, cariño, ya. No nos quieres. Mira, esta es la clave. Es que no tienes que hacer un personaje. Es que tienes que salir tú y decir, no quiero más dramas en mi vida. Con tu cara guapa, carismática, llena de fuerza, tú... Tú, Tom. No hagas nada más que no seas tú. Vale. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa, he decidido olvidar todo este drama que tenía, voy a olvidarme los problemas. Y no quiero más dramas, coño, no los quiero. Solo comedias. ¡Ah! Y cuando te... Ya está, háblanos de ti. Yo te he visto... Mira, yo te he visto feliz. Yo, haciendo las improvisaciones, te he visto feliz. Ya. En tu salsa. Y haciéndolo de doce. Haciéndolo increíble. Y eso es lo que quiero. Es que no entiendo por qué no soy capaz de hacerlo cantando. Si eres capaz de hacerlo, has hecho. Lo estás haciendo. Solamente son unos pequeños hábitos que, joder, si has empezado a cantar pequeña y todo eso, has ido cogiendo. Es que es normal. Y luego, seguro que vas a tener miles. Y ojalá tengas una carrera súper larga y puedas tener 50.000 hábitos. Contigo se traduce a la sencillez. Cuando intentes poner de más. Sí. Porque tú eres... Tú quieres eso. Claro, si no, hay gente que quiere hacer otras cosas. Pero tú se nota que quieres ir a un camino de verdad, de sencillez. Porque también quieres ser actriz. Sí. Háblanos... De ti. De ti. De la libertad. Sin... Háblame de ti. Manipular. Vale. Manipular me refiero a... Hago cara de esto, hago cara de lo otro. Vívelo. Háblanos de ti. Esta es la receta. Muy bien. Muchísimas gracias. Se va a tomar uno de estos. Es más de la que nos has firmado. Ha firmado. Ah, es verdad, es verdad. Yo... Bien. ¿Eh? ¿Tú qué? No, no es más mola. Para que la falsifiques en el banco. Súper, ¿eh? Háblanos de ti. Te admiramos. ¿Se entiende? Sí. Eres mucho más guapa. Viva la Miki. Más relajada. Miki o Miri, es que ya no sé. Yo sé, en mi casa me llaman Miki. Y también te diré otra cosa. En otro orden de cosas. Mira. Siento lista. De cara al concurso. ¿Eh? De cara a un concurso. La gente tiene que empatizar contigo. Ya. Y la gente no se la puede manipular con lo que siente o no siente. Empatiza o no empatiza. Tú estás viviendo una historia que tiene que ver con que sufres, con que no sé qué, con que no sé cuál, con que estás teniendo retos. Utilízalos en la canción. La gente va a empatizar contigo, es lógico. Yo empatizaría contigo. Yo empatizo contigo. Sal y cuéntanos que no quieres más tramos en tu vida porque, madre mía. Dile, dile. Esto, eh. Esto, respira. El cuerpo respira. Esta cara quiero yo. ¿Y qué más da? Va a acabar igual. Estoy hasta el coño de este día. La sensación es cuando yo digo, mira, ponme una cerveza ya. Ponme una cervecita. Ya. O sea, ¿qué más da? Venga, mañana tengo que hacer algo. ¡Ah! ¿Sabes? Muchas veces me he sentido así. Si hubiera que poner el otro título a esta canción, ¿cómo la titularíamos? ¿No quieres más que...? Para ti. Pero en el título se da más y con medias. Ah, bueno. La primera frase. Por lo que dijimos todo aquí. Todo. Pues eso. No quiero más media vueltas en mi vida. Bueno, Anem. Bueno. Tensión, relajación. Háblanos de ti. Sé libre. Vale. Relajada, fluida. Llora cuando te has que llorar. Riega cuando te has que reír. ¡Ay! Si no se puede ser más, lo más. Déjate. Vale. Eres mucho mejor de lo que te crees. Y que sepas que cuando te sientas sola, él y yo estamos contigo. Yo estoy contigo. A muerte. Y sobre todo, cuando te creas que tienes que controlarlos y manipularlos con las caras y con los gestos, que sepas que eres mejor de lo que nos enseñas. Vale. ¿Verdad? Eso solo enseña un poquito.